Apropiadamente subtitulado, The Chijin Truth About Extraterrestrial Infiltration, Ante Conspiracy to Kepum and Kindings, la escalofriante verdad acerca de la infiltración extraterrestre, y la conspiración para mantener a la humanidad encadenada. El autor, un abogado californiano con el seudónimo William Bramley, recopiló las principales investigaciones anteriores sobre el tema de los astronautas ancestrales, y las reunió con una particular visión conspiratoria de la historia.el ha chocante tesis de Bramley, que confronta casi todas las creencias populares, es la siguiente. Los seres humanos parecen ser una raza esclavizada reproduciéndose en un planeta aislado de una pequeña galaxia. La raza humana fue una vez fuente de mano de obra para una civilización extraterrestre, para la cual seguimos siendo su posesión. Para mantener el control sobre su posesión y mantener a la Tierra como una especie de prisión, esa otra civilización ha alimentado un interminable conflicto entre los seres humanos, ha promovido la decadencia espiritual y ha creado en la Tierra condiciones irreversibles de penuria física. Esta situación ha existido por miles de años, y aún continúa hasta nuestros días. Tegosofeden. La idea de que la humanidad es el producto de una ingeniería genética, conducida por extraterrestres provenientes de alguna parte, fuera de nuestro pequeño planeta, desafía tanto a la evolución darwiniana como al creacionismo. ¿Acaso los dogmas de la ciencia y la religión nos han cegado la verdad acerca de nuestros orígenes? La Iglesia cristiana proclama que un supuesto omnisciente, todopoderoso, Dios, creó a nuestros primeros padres del, barro, de manera parecida como el alfarero moldea la arcilla. Sólo cuando Adán y Eva rompen con las reglas de su Creador son sujetos al dolor, la enfermedad y la muerte. Por desobedecer a este, Dios, también condenaron a su descendencia, a toda la humanidad, a ser, pecadores. El cristianismo deriva su infortunado relato sobre Adán y Eva del primer libro de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, el Génesis. Si interpretamos la Biblia literalmente, asumiendo que se trata de un documento histórico infalible, se nos presenta un, Dios, Jehová o Yahvé, quien, por su propia palabra, admite ser celoso, colérico y vengativo. El temor del, Señor, Jehová, aparece enfatizado constantemente a través del Antiguo Testamento. Se espera de él que recompense a aquellos que lo adoran y que mantienen la observancia de la ley ritual, gratificando sus deseos mundanos por posesiones materiales y poder. No se puede dejar de notar que este cruel, sanguinario y egoísta, Dios, se asemeja grandemente a los caprichosos dioses sumerios. De acuerdo al Génesis, este, Dios, demasiado humano, desconocía que sus apreciados humanos habían echado a perder su creación al comerla, fruta prohibida. Después de esto, habiendo expulsado a la primera pareja humana del paraíso, amenazó a sus descendientes con su cólera hasta el día en que ahogó al mundo entero con un diluvio. Este, Dios, Jehová, como el historiador Gibón observa en su obra, Te decline en falopter Roman Empire. Declinación y caída del Imperio Romano, nota de Afr, es un, ser propenso a la pasión y al error, caprichoso a su favor, implacable en su resentimiento, celoso de su supersticiosa adoración, y confinando su providencia parcial a una simple persona y a su transitoria vida. La investigación indica que la Biblia hebrea, lejos de ser un texto histórico infalible creado por un ser supremo, resulta ser una gran revisión compilada de por lo menos dos trabajos completamente separados. Reunidos en el libro del Génesis existen dos trabajos separados conocidos por los académicos como las Tradiciones del Norte, E, y las del Sur, J, las cuales son complementadas por revisiones e inserciones adicionales. En la, E, que contiene los pasajes referentes a los Elohim, reside la tradición prejudaica de la gente del Norte, quienes exaltaban al más elevado Dios, Él, y a los subordinados Elohim. Los pasajes correspondientes a, J, o Jehovistas, describen una entidad totalmente foránea, el malvado Jehová, YHWH, el, Señor. De acuerdo a Max. J. de Montt, en, Jeus, God and History, Judíos, Dios e Historia, Nota de V. En el siglo V AC, los sacerdotes judíos combinaron porciones de los documentos, J' y, E, añadiendo un pequeño aporte personal, conocido como el fraude piadoso, los documentos resultantes se conocen como, G, ya que Dios en estos pasajes es nombrado como, Jehová Elohim, traducido como, Señor Dioses. A esto se debe que encontremos, dentro de la Biblia, imágenes contradictorias y conflictivas del Supremo Dios. Encontramos a Jehová, un Dios tribal, enmascarando al Ser Supremo. Los primeros capítulos del Génesis describen un combate impresionante entre dos poderes rivales. Por un lado está el más elevado Dios y sus Elohim, quienes crean mediante su propio espíritu manifestado, y por el otro lado está el malévolo Señor Dios, Jehová, quien creó a un ser sintético compuesto de, barro. Jehová resulta ser Satanael, un Elohim que se levantó en rebelión contra el Supremo Dios. Aunque posteriormente nombrado el único Dios, inicialmente los hebreos conocían a Jehová sólo como uno más de los muchos Elohim. Ellos citan el canto de Moisés para distinguir entre el más elevado y el Jehová usurpador. Cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos, según el número de los hijos de Dios, más la porción de Yahvé fue su pueblo, Jacob su parte de heredad. Deuteronomio 32, 8-9. Los cristianos gnósticos de los primeros siglos, quienes preservaron las enseñanzas originales de Jesús, hacían una distinción entre el Padre Celestial y el Dios de la Biblia hebrea. Jehová, YHWH, no era el Padre revelado por Jesús. Mientras la Biblia hebrea revelaba a un Dios tribal, el Dios de Jesús era el Ser Supremo universal de toda la humanidad. El Dios hebreo era un Dios de temor, el Padre Celestial de Jesús era un Dios de amor. De hecho, Jesús nunca se refirió al Padre Celestial como Jehová. El Evangelio gnóstico de Pedro establece que los hebreos se encontraban bajo la ilusión o engaño de que conocían al Ser Supremo, pero eran ignorantes del mismo, y conocían sólo a un falso Dios, un impostor, cuya naturaleza verdadera era desconocida para ellos. Los gnósticos, basados en su profundo estudio del Libro del Génesis, exponen a Jehová como Satanael el Demiurgo, el poder creativo de este caído mundo material, que es hostil al Ser Supremo. Un maestro gnóstico dijo cómo el Padre desconocido creaba a los ángeles, a los arcángeles, potestades y dominaciones. El mundo, sin embargo, y todo en él, fue construido por siete ángeles particulares, y el hombre también es obra de los ángeles. Estos ángeles se los describió como artesanos flojos y rebeldes. Saturninus, 90-150 dc, quien estableció una importante comunidad gnóstica en Siria, enseñó que el único Dios verdadero, el Padre Celestial revelado por Jesús, habita en el más elevado reino de la luz. Entre este trascendente reino de luz y nuestro mundo finito existe una vasta jerarquía de arcángeles, ángeles y poderes espirituales, los constructores del universo y los diseñadores del hombre. Por necedad y vanidad, Satanael se rebeló contra el reino de la luz, liderando a un grupo de ángeles seguidores. Satanael y sus lacayos maquinaron atrapar a seres espirituales en cuerpos físicos. Saturninus contó cómo el ángel creador, Satanael, procuró crear cuerpos físicos humanos a imagen de seres espirituales. De esta manera ellos planearon mantener a los seres espirituales permanentemente atados a cuerpos físicos. En el recuento de la creación de Saturninus, Satanael, el ángel creador, sólo pudo formar un androide primitivo. Fue necesario animarlo con un ser espiritual de los reinos superiores. Entonces, Satanael atrajo de los reinos celestiales, hacia su universo carente de alma, una, chispa de luz, y la atrapó dentro del cuerpo material de Adán. De acuerdo a Apelles, otro antiguo maestro gnóstico, los seres espirituales fueron seducidos para descender desde su lugar en los reinos celestiales por la oportunidad de tener una experiencia física, siendo luego atados a cuerpos de carne mediante las maquinaciones de Jehová. Generación tras generación la, chispa de luz, se incorporó en las formas humanas. Pronto, estos seres espirituales fueron absorbidos tanto en el mundo material que perdieron toda conciencia de su origen en el reino de la luz. Se encontraron a sí mismos capturados en el mundo de Satanael el demiurgo. De hecho, se convirtieron en esclavos de su malévolo creador. La Iglesia Católica, al aceptar la Biblia hebrea en su interpretación literal, confunde a Jehová el Dios tribal con el Ser Supremo. Imitando a la antigua Israel, la Iglesia se establece como un imperio político y religioso. Sólo los cristianos gnósticos permanecieron en su camino. Los gnósticos pronto se encontraron siendo denunciados viciosamente como herejes, mientras que sus libros sagrados eran robados y quemados. Gracias al descubrimiento milagroso de algunas escrituras gnósticas en Agamadí, Egipto, hace 50 años, podemos tener una mejor comprensión de las comunidades cristianas gnósticas de los primeros siglos de nuestra era. Un trabajo gnóstico descubierto en Agamadí denominado el Apocalipsis de Adán, es un recuento de la creación de Adán y Eva. Este libro, que data del primer siglo, pudo haber sido un intento de reconstruir el Génesis original. Dice que Adán declaró, Cuando Dios me creó de la tierra, junto con Eva tu madre, estaba con ella en la gloria, la cual ella había visto en el león de donde hemos venido, reino de la luz. Ella me enseñó una palabra de conocimiento del Dios eterno. Y nosotros nos asemejábamos a los grandes ángeles eternos, porque éramos más grandes que el Dios que nos había creado y que los poderes en él, a quien no conocemos. Entonces Dios, el de miurgo barra Satanael, el regente de los eones y de los poderes, en cólera nos dividió. Entonces nos convertimos en dos eones. Y la gloria en nuestros corazones nos abandonó. Después de aquellos días, el conocimiento eterno del Dios de la verdad, Padre Celestial, se retiró de mí y de tu madre Eva. Desde ese momento aprendimos acerca de las cosas muertas, como el hombre. Entonces reconocimos al Dios, de miurgo, quien nos había creado. Nosotros no le éramos extraños a sus poderes. Y le servimos él en temor y esclavitud. Los gnósticos entendieron que existen muchas órdenes diferentes de seres. Sus escritos refieren numerosas jerarquías de entidades espirituales, tanto de la luz como de la oscuridad. Estos seres no sólo se mueven en frecuencias sutiles, sino que pueden tomar formas en la dimensión física. Como los esenios y Jesús, los gnósticos reconocían la habilidad de los ángeles, de poder corporificarse. Los ángeles caídos eran a menudo referidos como regentes o arcontes, y el jefe de los arcontes era conocido por varios nombres como Satabael, Jehová, Hildabaot, Saclas, Satán, Sanmael, etc. Ellos poseían el poder para crear cuerpos y creían ser, dioses. Como consecuencia de su estado degenerado le eran hostiles a la humanidad y evitaban que ésta adquiriera su liberación espiritual. John Backel, autor de, Disneyland of the Gods, y, Our Rounted Planet, Disneylandia de Dioses, y, Nuestro Planeta Casado, Nota Dev argumenta que el creciente interés aparecido a finales del siglo XX, en relación a los extraterrestres, alienígenas y ovnis, es solamente una versión moderna de las mismas fuerzas que otras personas y culturas alguna vez identificaron como, demonios, o, ángeles caídos. Los platillos voladores son meramente otro marco de referencia que nos provee de explicaciones aceptables para algunos de estos grotescos eventos. Un fenómeno invisible está acechándonos constantemente y manipulando nuestras creencias. Solo vemos lo que ellos eligen que veamos, y usualmente nosotros reaccionamos. La idea de que el cuerpo humano es el resultado del trabajo de ángeles creadores malévolos es notablemente parecida a la idea de extraterrestres involucrados en ingeniería genética para, crear, al Homo Sapiens. ¿Estamos tratando con el mismo fenómeno? ¿Conocían los gnósticos la verdad acerca del verdadero origen del hombre y de los poderes invisibles que buscan mantener a los seres humanos atados? ¿Son los malévolos ángeles creadores quienes, según los gnósticos, secuestran a seres espirituales y los atrapan en cuerpos físicos, los mismos dioses creadores extraterrestres de Sumeria? ¿Considere la siguiente observación de un académico gnóstico, el Dr. Stepan Hoyer? Los ángeles estelares y otros espíritus regentes aparecen como tiránicos, limitando las agencias en esta visión gnóstica. Ellos son usurpadores que señorean sobre la humanidad y la creación con el fin de acrecentar su propia importancia y gloria. Le incumbe entonces a los conocedores realizar esto y alejarse tanto como sea posible de la influencia de estos poderes. El predicamento existencial de la vida humana radica en la incómoda dominación que ejercen estos dioses menores sobre el espíritu de los seres humanos, y de la cual sólo la realización de la Gnosis puede extraerlos. Junante los Gospels. Los ángeles creadores o arcontes también se caracterizan como poderes terribles o fuerzas de ilusión y negatividad. Son como carceleros de una prisión, buscando mantener a sus cautivos humanos atados a la tierra. Atrapado en las ilusiones de la existencia material, el hombre cree que es solamente un cuerpo y no logra darse cuenta de la verdad acerca de su origen. Esta condición perpetúa la ceguera espiritual, dejando a la humanidad cautiva de los carceleros. Sin embargo, los gnósticos nunca cesaron de proclamar que el verdadero ser del hombre no es su cuerpo, y el mundo material definitivamente no es su verdadero hogar. El hombre es un ser espiritual y su propósito es la realización de su ser superior, esa chispa de luz exiliada en el cuerpo físico. Su destino es retornar al reino de la luz, su verdadero hogar más allá de las estrellas. Debemos despertar y tomar conciencia de nuestro origen, de dónde venimos, cómo fuimos atrapados en este planeta, y cómo podemos lograr la liberación.